Hola, hoy voy a abrir dos sobres de Adrenalina XL. Voy a empezar con este sobre. Me ha tocado un folleto. Vaya cosa, supongo, sí, como el año pasado, aquí te viene una checklist. A ver, un momento. Y en este sobre tengo Héctor Moreno, Cata Díaz. Uy, un momento, perdón, vuelvo a empezar. Ya no se enfoca. Héctor Moreno, Cata Díaz. Rubén Pardo. Juan Ignacio Martínez. Luna, nuevo fichaje. Y Kedira, nuevo ídolo. Qué bien, nuevo ídolo. Por fin. Bueno, no está nada mal porque es un fichaje, un plus entrenador y un nuevo ídolo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues al siguiente sobre. En este sobre tengo, a ver, a Laure, Kedira, Cejudo, Manolo Jiménez, Pepe Mel, ambos plus entrenador. Y José Mourinho plus entrenador. Qué bien. Bueno, no está nada mal. Un plus entrenador brillante. Y bueno, gracias por ver el vídeo y espero vernos en el próximo. Adiós.